Nacionales al Ataque Lleva, Bisa, Berro La vida continúa, ja, ente y super Ya de Viguetá, ya ye requeriro Andállale, esto y o ni un guaraní Taí Polima, eres ya ye puy a puy La Vida continúa, ja, ente a ver Penere mi aijú, otro hundio poro Verano el sombrero le llure pilla A niella pura, eñe calma minte La vida continúa gerente bailar Examen final, mereno, género, cuno Pander es aseo de grado, ma' es Epoca ese, a niella pura La vida continúa gerente y super De trabajo javi, cureñe, mo' seno Terare perderon derogarenda A niella pura, eñe calma minte La vida continúa gerente bailar Se cojupejare allá poco verso Como un consuelo o servijama Ya le combateramos algún problema La vida continúa ya en Tejama Haceta mal, bebe el aire, vaya A ye y maro, güero, guía Y el peda, es cierto, ima, el aum, me va Ni problema de ya crea Se da, selayay, cojara, puy, pe, abave, tenia Yo discutí Afentante la injusticia, ya lo guía, iba, bea, kiriri Marañandella, yo discutita, niña ceguita, cuendorapé Son seracuere, ya y cobajita, topante, apé, posirangüé Si la oicobara, ya oicomanda, y que a tu ve y baña remediá La discusión media, y que por culo, y que a tu estén de cero ganá Música Música Que pare y mohace, mi tata buhgo, poñera mohba Me dio peda, polma peda, se trata, upe y sañandú Tu chale, yagüe, severo, guaran, de la neventaca Muchísima gracia, la ne propaga en la cata yo Música 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 Na se gusta, veimala, viroreí, ay, co tan de peisa Hoy me jape, tengo la cera, y con mi ba, y que a tu ayú Cosen moray, juntare, cose, veimala, de pasatiempo Alane, consejo, senda, acepta, y a jatayú Música Se colaja, puro, jalate, guatán, dareco y gointe Avellara, pulpe, la cero, la trabana, y la yucú Ama en buhú, a pillan, guatán, guatán, se trampeaba Muchísima gracia, la ne propaga en la cata yo Cante a yucú Música Música Esa cuapa, en la yucú, tu hija, pesa y el cobero Música 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 Ya se va con su propia vista O hija de guía y de puro y de pez, sinceridad Que tan ingoí o servibaraña, dame el ejemplo Anden goreico, o se la sabe, ya no veo pecuento O corre con tiempo bien organizado, y abayeico O se la sabe, ya no veo pecuento O se la sabe, ya no veo pecuento O se la sabe, ya no veo pecuento Y a时间 en el tuyo De coroja y cuba, el amón de veres, pucapucúa, pues el eje. De orgullosa y maba, pues boingón, de sicol, querejere y me llave. De embollero de ala, de fantasía, jalandera y cuba, que tú le perdés. Apenas con ángaro, esa lleve más, se aputa, agua y se arreputa, anda, ve. De añore y medio amargada, mamó y coine, nena, se le cobiare. Música 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 Se nace el problema y de la no hay problema, tal es que hoy la culpa se va a remediar. De ya poas cuenten de gusto y de pese a solución, anda y que tú no hay. Música 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 Supe mantelomita, olla porca y maracana Porque jaqueo mapo barato, jao ja ja po pora Ni casi amigo pora, na ja ei arrierorei Como hombre excelente, no e guai cacateu Ne de pendeta, hoy me jabe, a ni seno, ni emoti Me amo y te itapu a mi, mejor escola y local El poro barra cojina la jera, la y va a porengar A guitarra Alberto, le compañero de trabajo Vete hijo de nombrado, ave y yo te pire Ya peico a ma la ñana amigo, me amo y te pa optar La perdei con la esperanza que pevero fa sufriva Lleva parte de la vida, ja ja y se apeñe Choco y mene a nacer, entre los signos mas buenos A lleve con delicero, apucante y se llegue Choco y mene a nacer, entre los signos mas buenos Y ñana y ñana amigo, me jabe, a se Daja e, ne y por a boi Más que la suerte, ne y pori Ya era muy por a ver La perdei con la esperanza, si enterosa y se guarente Alguno co de repente, pa e oñe cambia Choco un pez, ya desea hui Ay conte tranquilamente Choco un pez, ya no te heisen Ayujula sin una Choco un pez, ya no te heisen Empine el pez, ya no te heisen Más que el pez, ya no te heisen Seja eva cuente reje, un pedón de secamba, hace pepe y nato pa' seré covellar a mí. Da será el hui hui boi, se boque seré covepe, hace mi bella pa' bepe, lo moñe secamba. Música Me pasa tiempo de ir, seré de covar a él, me promesa por la interés, joven me yiqué. Música Con mi llanto de este suelo, sin de ninguno en el pelo, se le llama Uwotu. Música 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 Naiporaine me apó, a nivel de orgullosa Esta vida presurosa y castún de castigar Naiporaine me apó, a nivel de orgullosa Que tu alma niña hermosa te salve, oh papá Por ahí cu se demorará Ya, oh papá, mandeje huir Aiporante tan yeín, de la peca muézacán Opa, y te la voluntad, a esa malvote mi Depo, tu moro, tímina, e hice maera Música Música Naiporaine me apó, a nivel de orgullosa Música 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 Abapicoto y mojaco, ambarajuputuba Música 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 Música